¡Hola, ya en casita! Les damos la bienvenida a Aprenden Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Reina Cruz. Maestra, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, Raulito, ¿cómo estás? Hola, maestra. Muy bien y muy contento. Hola, Juan Carlos. Hola, Raulito. ¿Me ayudes con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto. ¿Listo? Gracias. No, hombre, ¿de qué? Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. Comenzamos. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo estás tú, Juan Carlos? Muy bien, maestra. Muy, muy bien. ¿Y usted? Y tú, Raulito, muy bien. Aquí andamos. Muy bien también, maestra. Muchas gracias. Cuéntenos, por favor, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, pues hoy vamos a organizar la información que redactamos sobre nuestra investigación y lo haremos en temas y subtemas. Ah, ya vamos muy adelantados con nuestra investigación, maestra. Así es. Y también vamos a incluir algunos recursos gráficos como fotografías o ilustraciones. Me parece perfecto. Muy bien. ¿Están listos? Sí. ¡Listísimos! Niñas y niños en casa, recuerden que debemos, que hemos estado hablando durante las últimas clases. Hemos estado hablando sobre la reproducción de las plantas. Sí, sobre la reproducción de las plantas, pero eso ha sido con el propósito de mostrarles cómo planificar, estructurar y escribir una monografía. Sí, maestra. Con lo que nos ha mostrado aquí, yo también he ido dando forma a mi propio texto y, Raulito, también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y lo que nos ha enseñado, maestra, me ha sido muy útil para hacer mi monografía. ¡Qué bien, Raulito! Espero que lo que hemos estado viendo les haya sido muy útil a ustedes también. Niñas y niños en casita, espero que también a ustedes. Para darle estructura a su monografía, es muy importante seguir todo lo que hemos estado revisando. En nuestra última clase, les mostré un mapa conceptual en el que anoté algunos conceptos centrales de mi investigación. Ajá, aquí lo tenemos. ¿Lo recuerdan? Sí. Idea principal, ideas secundarias, idea central, donde se desprenden dos más y la que baja sobre los ejemplos, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, pues estos conceptos podemos tomarlos ya como temas o subtemas de nuestra monografía. ¿Les parece si vemos de nuevo el mapa conceptual? Me parece, maestra. Más detenidamente. Muy bien. Ajá, idea principal, ¿verdad, Raulito? Sí, idea principal. Ajá, secundarias. Esta es la idea central de la idea secundaria. Células masculinas, células femeninas y los ejemplos de los polinizadores. Abejas, colibrías y morciélagos. Muy bien. Maestra, yo tengo un mapa conceptual un poco parecido a ese, pero me salieron más elementos. O también puede ser menos, ¿verdad? Ah, ok, también. Y a ustedes, niñas y niños, ¿cuántos conceptos les quedaron en su mapa? Recuerden que los mapas no deben ser iguales. No tienen que serlo necesariamente como el mío. Este es solo un ejemplo. De hecho, al tratar de temas distintos, los mapas conceptuales van a variar en su forma, en su extensión y cantidad de elementos. Bueno, ahora voy a hacer una especie de índice con estos conceptos. ¿Quieren verlo? Sí, maestra. Sí, 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 sí. Ok, más o menos así sería la distribución de temas de mi monografía. Si se dan cuenta, los conceptos que coloqué en mi mapa van a ser algunos de los temas que voy a tratar. Maestra, pero estoy viendo que en reproducción asexual puso conceptos que no venían en el mapa. Sí, pero eso es porque cuando hicimos el mapa conceptual, solo quería mostrarles un ejemplo. No les mostré todo lo que ya había investigado. Por eso únicamente desarrollé la rama correspondiente a la reproducción sexual. Ah, ya entendí. Entonces ya tiene información sobre cada uno de esos temas y subtemas, ¿verdad? Así es. De hecho, en la última clase les mostré algunas oraciones tópicas y algunas oraciones de apoyo. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Recuerdo que las unió por medio de conectores. Exactamente. Quiero mostrarles cómo elabore algunas de mis oraciones y párrafos. Voy a escribir la oración principal en azul. Y las oraciones de apoyo en rosa y los conectores los voy a sobrayar. ¿Les parece? Muy bien, maestra. Me parece muy bien. Ok. Así irá quedando mi monografía. Entonces. Las plantas se reproducen. Ajá. De dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas, Raulito? De dos formas. Yo me las sé sexual y asexual. Muy bien, Raulito. Una es sexual. Ya me fui derecha o chuequita, ¿verdad? Sexual. Y la otra... Asexual. Así es. Esa, ¿cuál sería nuestra frase? Nuestra oración tópica, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar. Por lo tanto... ¿Esto qué sería, Juan Carlos? Nuestro conector. Así es. Y lo vamos a sobrayar. Ajá. Ok. Así. La sexual. Involucra la unión de las células. En las células sexuales masculinas con las femeninas. Sí, maestro. Sí. Aquí vamos a poner comita para introducir otro qué. ¿Cómo se llama esto? Conector. Muy bien, Raulito. Sí. Mientras que la asexual no. Muy bien. Entonces, nos quedaría ya una oración completa utilizando la tópica y la de apoyo, uniéndolas con conectores. Muy bien, maestra. Bueno, tenemos primero el título de la monografía y luego un texto muy breve que introduce al tema. ¿Recuerdan cuál es, niñas y niños? Dijimos que al principio debíamos poner un texto en el que representábamos nuestro tema muy de forma general, ¿verdad? Sí, y estas imágenes, maestra. Son muy bonitas, ¿te gustan? Sí. Las imágenes que elegí son para nuestra investigación. El objetivo es ilustrar nuestra monografía, ¿recuerdan? Sí, maestra. Muy bien. Yo veo que, bueno, también ya las tiene bien organizadas por temas y subtemas, ¿verdad? Así es. La tabla de contenidos que hicimos durante la clase anterior me permitió organizar mis imágenes. Sí, ¿y le puede ayudar a escogerlas, maestra? Claro que sí, Raulito. A mí me gustan todas, por eso las elegí. Ah, pues creo que para la introducción me gusta, me gustaría esa, esa, esa. ¿Esta, Raulito? Sí. Muy bien. Es un diente de león. Lo vamos a poner aquí para ilustrar nuestra... Ay, es como los que me gusta soplar así. Exactamente. Esa es muy bonita. Es un diente de león y muestra además cómo vuelan las esporas. Se trata de una imagen muy general que puede ilustrar la introducción, ya que muestra aspectos específicos. Excelente lección, Raulito. Sí, me gustó mucho cómo quedó, maestra. Gracias, Raulito. Ahora vamos a mostrar cómo quedaría la redacción del primer párrafo de nuestro primer subtema. ¿Están de acuerdo? Sí. Fíjense bien, niñas y niños, otra vez vamos a marcar la oración tópica en azul. Ajá. La de apoyo y los conectores los vamos a subrayar. Muy bien, muestra. Voy a intentar hacer la letra más chiquita para que quepa. Sí. La reproducción sexual en las plantas se da cuando entran en contacto. Entran en contacto con las células sexuales masculinas. Con las femeninas. Con las femeninas. Aquí termina nuestra oración tópica, ¿verdad? Ok, muestra. Voy a agarrar otra para que se vea porque el rosita como que no se vio. E iniciamos las de apoyo. Cuando ambas... Aquí, ¿cuál sería el conector, Juan Carlos? Eh, ambas. ¿Cuándo? ¿Cuándo ambas? ¿Cuándo? Ah, ¿cuándo? Cuando ambas células entran en contacto, se da la fecundación. Aquí vamos a iniciar una tercera oración que sería, ¿de qué, Raulito? ¿Tópica o de apoyo? De apoyo. Ok. ¿Y para qué? Que sería nuestro conector, ¿verdad? Conector, conector. Para que se dé este proceso. Aquí nos vamos a puso alguna cuna. Para que se dé este proceso, es necesaria... La intervención... De polinizadores. Sí. Como las abejas, como los colibríes. Los murciélagos. Los murciélagos. Que ya los quiero ahora. ¿Ahora sí? Sí, ya los quiero. Ah, qué bueno. ¿Cuál imagen crees que representa nuestra segunda oración? Ah, ya sé, maestra. Esta, esa, esa de ahí. Esta de acá. Sí. Ok, la vamos a pegar. Aquí nos ilustra perfectamente lo que es la polinización y la fecundación, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos dos, como podrán observar. La oración en azul es la tópica, ya que representa la idea principal, mientras que las otras dos complementan. Los conectores nuevamente los subrayamos, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, maestra. Maestra, y de entre estas imágenes que tiene aquí, me gusta, me gusta esa de ahí porque habla de la fecundación y de la polinización. Y creo que eso tiene mucha relación con el texto. Así es. Ajá. Ya lo colocamos para ilustrar nuestra información, ¿verdad? Sí, muy bien. Ajá, ok. Esa la encontré en un artículo de polinizadores de la revista ¿Cómo ves? de la UNAM, que hemos estado usando recurrentemente, ¿verdad? Mi subtema quedaría más o menos así. Ajá. Ok, maestra. Y bueno, ahora haríamos la siguiente sección, ¿no? Creo que ya voy comprendiendo un poquito todo esto. Y las oraciones tópicas son cortas y expresan ideas concentrales, ¿verdad? Ajá. Y entonces, las de apoyo pueden ser un poco más largas y aportan información complementaria, ¿cierto? Así es. Bien. No tiene caso que hagamos todos los apartados, ¿verdad? Solo me gustaría mostrarles un poco al subtema de la polinización. ¿Les parece? Muy bien, maestra. Este es muy importante porque en él puedo hablar de las abejas, los colibríes y los murciélagos. ¿Me ayudas a borrar la primera oración? Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Para escribir la última. Por supuesto. Y bueno, despego esta imagen. Muchas gracias, Juan Carlos. No, ¿de qué, maestra? Entonces, vamos a escribir la siguiente oración que habla de la polinización. Ajá, que es un tema central que vimos también en el mapa mental, ¿recuerdan? Sí. Sí. La polinización es el proceso por el cual el polen es transportado de una planta a otra. Como nos lo explicó el maestro Pedro, ¿verdad? En ciencias naturales, ¿recuerdan? Es correcto, maestra, sí. Algunos polinizadores muy importantes son las... ¿las qué, Raulito? Las abejas. Así es, las abejas. ¿Otro, Raulito? Los colibríes. Me encantan los colibríes. ¿El último, Juan Carlos? Los murciélagos. Sí, los murciélagos. Los nuevos mejores amigos de Raulito, ¿verdad? Sí, ya me caen muy bien. Qué bueno. Así es. Entonces, esa sería nuestra última frase, ¿verdad? Entonces, Raulito, ¿nos quieres ayudar a colocar las imágenes? Bueno, le decimos a Juan Carlos que nos apoye, pero tú ve diciendo cuál. Yo digo que... Me parece muy bien. A ver, te las acerco. Con esta, muy bien, perfecto. Vamos. ¡Ay, una abejita! Sí, me encantan las abejas. Antes les tenía miedo, pero ya no. ¿En serio? Ya no. ¡Ay, mira, un colibrí! ¡Qué bonito! Dicen que son de la suerte, ¿no? Si los ves. Sí. ¡Qué bonitos! Y por último tenemos... ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! ¡Wow! Muy bien. Y así podemos ilustrar nuestras oraciones, ¿verdad? Ahora sí. Si unimos todas estas partes en un mismo documento, así, en el orden en lo que lo hemos hecho, ya podríamos hacer nuestra monografía. Todavía tendríamos que revisar bien nuestra ortografía y puntuación, pero ya estaríamos a punto de terminar. ¿Qué les parece? Muy bien, maestra. Ya me quiero ir a trabajar en mi monografía. Perfecto, Raulito. Pues adelante, porque por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias, maestra reina. Muchísimas gracias, Raulito. El día de hoy organizamos nuestra información en temas y subtemas. Redactamos ya algunas oraciones e incluso las ilustramos con las imágenes que encontramos. Espero que ustedes en casa también puedan empezar a escribir e ilustrar su monografía. Hemos terminado con Escribamos nuestra monografía. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a la siguiente materia. Agradecemos a todos los maestros y las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. 90. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos. Los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y lo que vamos a hacer es meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho. Y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. ¡Gracias! 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 Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa. O cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar Ingeniería en Energía y después Ingeniería Nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!